Oración a San Cipriano pidiendo protección contra todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Cipriano firme y recio, en santa contemplación, ruega bendito varón a Dios por este devoto. A vos rezo esta oración, que vuestra intervención me ampare por dondequiera que fuere, y siempre con vos me hallare. Si en cautiverio, o prisión, o encarcelado me viere, ruega a Dios con la devoción me otorgue, lo que él quisiere. Ruega a Dios que me depare, todo aquello que perdiere, de enfermedades y muerte, líbrame glorioso santo. Amén. San Cipriano, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios, y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.